Mirando cosas viejas Hallé un poema en una sentilleta casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra Y estaba dedicada a la mujer que amó Los versos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que le han pasado Y mientras los veía me ahogaba en llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Al despertar mi amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estabas en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Mirando cosas viejas Hallé una foto Y en ellas se veía Besando mis ojos Quisiera ahora ser nada Sin sentir lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido poco No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía a la costa me la recuerdo Al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estabas en mis sueños No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo No me acostumbro No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Como lo puse mil cosas para comenzar de nuevo Proveé mil rutas y todas dar a ti No me acostumbro No, no No sé vivir sin ti No, no, no No se olvide tu recuerdo en mi memoria Y como yo la quiero yo lo dejo ahí No me acostumbro No sé vivir sin ti Y te repito que no puedo acostumbrarme Y no daría la tentación de que estuvieras conmigo aquí No me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro No puedo, no puedo No sé vivir sin ti Es que cuando el amor se sienta así tan lejos Se le convierte en un infierno Corazón No me acostumbro No sé vivir sin ti Y esta soledad me está acabando Me está matando Y en el silencio extraño tu voz No me acostumbro No, no No sé vivir sin ti Y no soy libre Porque me siento que estoy preso en aquel tiempo Esa cara